de que yo les enseñaré a cómo ser un ninja y cómo se hace eso pues con comandos bueno no exactamente un ninja sólo estoy enseñando cómo hacer bombas de humo como los ninjas muy bien comencemos lo primero es que necesitan los command blocks y los comandos están debajo de descripción pegan el primero en el primero tiene que estar en repetición siempre activo luego el segundo en el segundo repetición siempre activo este es el que activa la invisibilidad aquí le puse 150 por accidente pero en realidad son 15 o depende de ustedes quién yo lo voy a dejar en 15 es 15 está muy bien el tercero no importa en el 3 pegan el tercero en el tercero repetición y necesitar resto así que éste le ponen una palanca y lo activan porque porque a veces cuando salen del mundo cuando lanzan sus estas cosas las los frascos de experiencia olvidé mencionarles usaremos frascos de experiencia para para lanzar para las bombas de humo bueno les decía que cuando los lanzan simplemente no aparece el humo porque éste se ejecuta antes que los demás así que cuando vuelvan a integrar su mundo sólo lo desactivan y lo vuelven a activar una cosa más también tiene que cambiar el game room déjenme lo busco de si no luz a false porque si lo tienen en true miren lo que pasa miren lo que pasa miren lo que pasa déjenme busco un algo que matara un puerco ya un puerco esto va a pasar lo vieron lo vieron va a salir humo así que si lo ponen en false es por para probar mi punto ven no pasa nada si tal vez un poco molesto no ganó orbes pero pues ni modo lo pueden cambiar ya vieron como también dejaré este comando en la descripción y que más que más que más que más sería todo esto fue rápido muy rápido ah por cierto si no les gustan estas partículas también las puedes cambiar en el en el primero en vez de este que tengo ahorita pueden usar otro como cloud a ver como queda ah si miren uuuh bonito o ash ah ok ah ah si otra partícula como los que usan los los villagers cuando están felices son unas partículas verdes oh miren brillitos y así pero a mi me gustó más el otro mmm mmm este bien chido entonces ay donde estoy ok funciona sería toda por mi parte y que tengan un buen día mediodía o buenas noches dependiendo bye adcrew que no 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 pero aunque nada Gracias por ver el video.